Hola, para los coleccionistas y los cazadores tenemos aquí una maravilla de cuchillo. Es un muela, que es el modelo Lobo. Tiene 23 centímetros de hoja, 23 casi y medio. Nunca tienen una longitud exacta porque tienen un acabado bastante manual. Lleva la virola de acero y la empuñadura de ciervo. Como cada cuerno es de su manera, tienen que adaptarlo siempre a la hoja. Tiene unos ajustes perfectos. Y en el pomo tiene ahí el logotipo de muela. Es un cuchillo muela precioso de cabo de ciervo.